En articulación con la Embajada de Suiza, con FLEX, con la Pastoral Social y Secretaría de Bienestar Social, con diferentes también secretarías de nuestro municipio, pues pone en funcionamiento un centro de acondicionamiento físico para personas con discapacidad, como un elemento importante, trascendental, para mejorar la calidad de vida de cada uno, de estas personas, de nuestra población, que pueda hacer uso del centro. La actividad física, la recreación y el deporte es un medio hacia la inclusión social, un medio hacia la superación personal, un medio a la independencia funcional y desde luego un medio hacia alcanzar grandes metas y logros deportivos. Muchas de las personas que van a venir acá a través del Instituto Pasto Deporte, vamos a conformar la Escuela de Formación Deportiva para personas con discapacidad. Aparte de hacer el tema físico, comparten con otras personas, verifican temas de que les pueden ser útiles en salud, etc. Es una rehabilitación muy integral que parte del deporte. Es un método muy bueno porque hay muchas personas que no tienen terapias, son de bajos recursos, necesitan de este medio, tanto como entrenamiento, como centro de terapia.